Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de Dae, mi rincón y cada día el de más gente. Bueno, ya estoy por aquí por casa, he puesto por aquí lo del tema este del... Bueno, pues el aceite, no este que pedía, porque pedía fósforo y aceite. Y bueno, pues parece que esto va funcionando. Sí que es cierto que todavía se sigue pudriendo la comida, de hecho he retirado hace un momento la comida podrida que había. Y aún así, pues sigue cayendo, lo que pasa que parece que cae un poquito más lento. Bueno, luego después por aquí he puesto un poco de metal que tenía, tenía 12 más de metal. Vamos a recoger esto y vamos a hacernos la armadura. Y luego después aparte si me puedo llevar una lanza de metal, pues también casi que estaría bastante bien incluso llevarme también la... La esta, o sea, esto requiere 10 lingotes de metal, que burrada, ¿no? Lo que pasa que si está bien, a ver, viene como poderosa, arma poderosa, ¿vale? Un 100% de año, esto daño del arma también es 100%, lo que pasa que el 100% de cuánto, que es el tema que siempre se me escapa a mí. O sea, no sé, durabilidad 40 de 40 y esto durabilidad no aparece directamente en la durabilidad. Entonces me imagino que, bueno, pues estará mejor, supongo. Vamos a hacernos una y vamos a hacernos, si podemos, toda la armadura, que me imagino que sí, porque tengo por aquí bastantes materiales. Así que espero que sí, que la podamos hacer entera. Y hacemos un cambio ya de armadura. Jesús, me ahogo. Venga, vamos a ir cambiándonos esto de sitio. Mientras tanto que se termine de hacer y, bueno, pues me imagino que casi seguro subiremos también a otro nivelillo. He dejado abajo la balsa, así que estamos guay en ese sentido. Y, bueno, pues un poco la idea que tengo sería irnos a investigar. Ahora que tenemos bastantes cositas hechas, incluso dejarnos unas cuantas flechas de narcóticos hechas, que van a ser 32 concretamente. Así que, ¿esto se lo podría poner para que vaya haciendo muchas? Tengo 26 narcóticos encima, o sea que... Vamos a ver si... Si puedo llevármelas todas estas hechas. Que estaría bastante bien, la verdad. Y si nos llevamos unas cuantas telas normales, pues también, perfecto. Así vamos bastante equipaditos. Y, bueno, pues en el caso de que nos encontremos con algo que no debamos, una más. Y listo. Vale, ya tengo hechas todas las que podía hacer de narcóticos. No, me falta una. Vale. Y flechas de las normales eran simplemente fibra, paja y sílex. Así que esas, que hasta incluso las puedo hacer de camino. Vale, no sería un problema. Lo que sí que llevamos, 32 de estas, que está bastante bien. Y 32 de las otras, que ya son más. Son 41, ¿vale? O sea, 41 y 32. Bastante bien. En líneas generales, hombre, para ir bien equipaditos, está bien. Así que, nada. Vamos a equiparnos esto. Esto por la tecla para equipar era Colae. Vale. Bastante lógico que sea Colae. Y, bueno, pues ya tenemos aquí nuestra armadura de quitina. Que, por cierto, da un asco que lo flipas. O sea, parece que esto hubiera hecho... A base de cachos de pedazos de trozos de gente, ¿sabes? Pero bueno. Creo que en ese sentido podrían mejorar un poco lo que es el aspecto visual de las cosas en Ark. Venga, vamos a guardar esto por aquí, por ejemplo. Y me gustaría, entre otras cosas, empezar a hacerme ya una estantería para guardar los enagramas. No es que sea especialmente necesario, pero sí que podría estar bien. Y, aparte, quiero dejarme también estos muros de piedra para la parte que me falta. Y así poder poner a deambular a los animales. Así que, bueno, pues nos quedan unas cuantas cosillas, la verdad, todavía por hacer. Todavía quedan cosas. Lo de las mesas y todo esto, esto realmente no vale para nada, ¿no? O sea, esto es simplemente una mesa para poder apoyar cosas. Que eso realmente, pues eso. Tampoco me interesa demasiado. O sea, lo de las tijeras creo que solamente valía para lo del tema de lo de la barba. O sea, en principio es para cortar el pelo y otros materiales. No sé si me servirá para algo. Lo que sí que me gustaría sería dejarme hecho lo de la OZ. Que me dijisteis que estaba súper bien para recoger materiales. Y, bueno, pues para la OZ vamos a necesitar 18 lingotes. Tenemos solamente 3 más los que se hagan aquí. Que 15 no había. O sea, ya lo hemos dicho antes que había bastantes menos. Tenemos 5 solamente. De hecho, aquí podemos apagar el fuego ya. Y, bueno, pues vámonos a investigar un poquito. A ver qué es lo que podemos hacer. Mi idea... Hostia, el bicho más feo, ¿no? Ahí hay algo muerto. Y aquí hay algo muerto. Esto en líneas generales me da un poco de mal rollo, ¿vale? Porque eso quiere decir que por aquí tiene que haber algo fuertote. A no ser que se haya cargado este ser al alfa. Que lo dudo. Esto es una fioma, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dejar todo esto en casa. Porque todo esto es piel y cosas. Pero 127 de piel que está muy bien. Os acordáis que había por aquí un raptor, ¿verdad? Pues... Creo que está allí enfrente, de hecho. A ver. Míralo. Ahí está. Ahí está el raptor alfa. Pues está al otro lado de mi casa. Y por eso quiero poner... Vamos a dedicar este capítulo a terminar la valla, ¿vale? Porque es necesario. Directamente. No puedo decir otra cosa. O sea, me encantaría coger e inventarme algo. Pero sería mentira. O sea, es necesario hacer esto ahora mismo. Vamos a terminar la valla. Porque si no, el raptor ese se puede colar por el otro lado de la casa. Y me puede hacer un destrozo bastante generoso. Así que aprovechando que con este ser podemos sacar bastante madera. Ahora que tenemos el hacha esta de metal, pues vamos a intentar hacernos esto. Que necesitábamos fibra, ¿vale? Vamos a coger un poquito más de madera. Estamos cercanos al límite de peso. Así que tendríamos que coger un poquito de fibra. Que no parece que haya por aquí ni un solo sitio donde poder coger fibra. Esto es maravilloso. Me encanta. Me encanta cuando me pasan estas cosas. Pues tendremos que ir allí. Vamos a coger un poquito de fibra. En casa tengo de todas formas fibra. O sea, que tampoco sería algo así como muy problemático. Pero sí que es cierto que... A ver, pues que hay que terminar todo esto. Y hay que dejarlo hecho. Mientras que esté por ahí el raptor y no esté alimentándose de mis seres, todo va bien. Me estoy muriendo. Enormemente. De deshidratación. Lo cual me parece un poco triste. No es por nada. Que baje tan rápido lo de la hidratación. Me parece un poco triste. Bueno, 55. Esto con la oz, pues me imagino que sacaremos un montonazo más. Así que ya lo probaremos. Aparte casi seguro que no me lleno tanto de vallas y de cosas. Que sinceramente me dan un poco más igual. Vamos a coger por aquí otras pocas. Vale. Y vamos a ver si ya podemos empezar a fabricar algunas vallas de pinchos. Que parece ser que sí. Dos. Me ha dado para hacer. A ver si me puedo mover. Vale. Venga, vamos a por un poquito más de madera. Esto en realidad lo vamos a tener hecho enseguida. Vale. O sea, vamos a tardar muy poquito, muy poquito en hacer esto. Lo que sí que me voy a llevar bien de vallas y cosas de estas. Porque lo vamos a necesitar. Y lo del tema de la deshidratación, pues yo que sé, tío. Come vallas o algo. Mientras tanto. Y ya está. Venga. Un poquito más de madera. Venga, hazme más. Eh, voy a necesitar por lo menos siete, calculo yo. Solamente me deja hacer dos. Vale. Pues otro poquito más de madera. Voy caminando lento porque estoy crasteando, eh. No es por otra cosa. Así que... No os preocupéis. Con esto tendríamos seis. Cinco, que diga. Me falta un poquito más de madera y un poquito más de fibra. Venga, pues cógete un poquito de madera. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Es que mira todo lo que llevo de carne, tío. Es que voy petado de carne. Vale, las vallas yo creo que las puedo tirar. Tampoco las necesito. Y si podemos llegar hasta un sitio donde haya fibra. Que esté más o menos cerca. Aquí delante. Joder, macho. ¿No se había cargado esto o qué? Vale, pues lo cogemos de aquí y ya está. Lo dejo hecho. Y me voy corriendo para casa. Lo ponemos. Así ya tenemos protegido todo el perímetro de lo que es la base. Aunque se quede un poco pequeñita. Porque es posible que se quede pequeñita. Sobre todo si el día de mañana queremos meter algún bicho más grande. Pero bueno, como vamos a tener varias bases. Joder. 20 de fibra. Bueno, como vamos a tener varias bases, pues no es mucho problema. Vale. Y ya está. Venga. Vamos a acceder aquí. Y vamos a subirnos un poquito más el peso. Porque en líneas generales, aunque lo tengo bastante incrementado. Sigo teniendo un poco la sensación de llenarme rápido. O sea, y creo que no es una sensación, es un hecho. Es una realidad, que se suele decir. Me lleno bastante rápido. Y esto ahora lo que me da miedo es que al acercarme a aquella parte de allí. Pueda el raptor ese sentirse atraído por mi presencia. Y al final, acabe atacando a mi gente. Porque hay que mirarlo donde está. Y no parece que esté bugueado, eh. No lo parece al menos. Está al lado de mi base. Y eso no está bugueado, eh. O sea, ese ser, ahora mismo, es dios. Es un mini dios de esta zona. Así que vamos a intentar ir colocando por aquí las vallas cuanto antes y ya está. Venga, vamos a colocar aquí a continuación de esta una. A ver, así. Y aquí otra. No me digas que no me vas a dejar. Me cago en. ¿En serio? A ver, ahí. Venga, aunque sea por aquí delante, no hay problema. Son más de las que he dicho, eh. Bastantes más, de hecho. He dicho que con 7 tendría suficiente y me da a mí que no. Venga, vamos a cerrar por aquí un poco. Como no vamos a subir hasta aquí arriba, evidentemente, ni a megalodones, ni a hittiosaurios, ni nada. Pues vamos a intentar cerrar todo esto. En la medida de lo posible. E incluso si puedo, voy a intentar buguear al velociraptor este. Venga. Ya está. Me he quedado sin. Pues me hacen falta como otros 6 para cerrar esto. Me da todo el palo del mundo dejar esto así. Sinceramente. Así que yo creo que vamos a ir ahí enfrente. Va a ser lo suyo. Y vamos a intentar sacar lo que nos falta. Venga, vamos a hacer los 6 que nos faltan. Yo creo que más o menos van a ser eso. Van a ser unos 6. Pero bueno, por lo menos que se quede cerrado el perímetro de la base. Que eso es importantísimo. Vamos a coger por aquí todo lo que podamos de fibra. Y tenemos que hacer lo de la voz. ¿Vale? Finalmente. Vamos a intentar hacer otro emplazamiento. Otra base un poco más hacia allá. Igual que hemos hecho con lo otro. ¿Vale? Vamos a hacer simplemente una cama. Y para cuando lo necesitemos. Pues haremos viajar rápido. También podría estar interesante. Tener algo que. No solamente volara. Sino también algo para ir por el río. Fíjate tú por dónde. Vamos a coger de aquí esto. Vale. Dice que ya estoy hasta los trenques. Una. Dos. Dos como mucho. Me da para hacer con esto. A ver si me puedo mover. Que termine el crafting. Venga. Vamos a ello. Ya, ya. Ya sé que estoy sobrecargado. Pero tú no pienses en eso. Piensa en lo bonito que va a quedar esto. Dos. Y tres. Vale. Me hace falta madera. ¿Vale? ¿Cuántas llevamos? Muros de pinchos. Llevamos ahora mismo cuatro. Uno más al menos. Me dejaría hecho. Por si acaso. Vale. Son cuarenta cada uno. Así que en principio con uno más. Yo creo que deberíamos de tener suficiente. Venga. Vamos para allá. Vamos a colocarlo. Y más que nada porque el carnotauro ese que me atacó hace dos episodios. O hace un episodio. No lo sé. Entre medias de hace dos episodios y un episodio. ¿Vale? En ese carnotauro se murió simplemente atacando a los pinchos. O sea. Fue así a subnormal. Entonces voy a confiar en que todos los dinosaurios son subnormales. ¿Vale? Vamos a intentar vivir con esa máxima. Y pensar que todos se van a morir de la misma forma. Y si este raptor alfa intenta venir a comerse a mis seres. Pues a lo mejor se muere contra los pinchos. A ver si. Joder. Que susto. Este está tocaillo. Este es la... O será el color de la piel a lo mejor. Ese sigue allí. Así que vamos a intentar no acercarnos demasiado. ¿Vale? Sobre todo porque ahora mismo tampoco puedo ni correr. Ni nada de nada. Así que vamos a intentar ir así un poquillo como a la calle Ica. Nos metemos por la puerta y ya está. O incluso no me hace falta meterme por la puerta. Me podré meter por aquí. No sé si podré colocar las vallas encima de estas piedras. Si puedo colocarlas, pues eso que me encuentro. Si no puedo, pues no, nai, no. Y ya está. A ver que no me vea. Y vamos a intentarlo. Nona y Nona, ¿verdad? Vale, lo podría colocar a lo mejor por aquí delante. Pero tengo que quitar todas esas cajas. Así que ahora lo quitamos. No pasa nada. A ver. Aquí. Vale. Aquí. Intento hacer siempre que coincida un poco lo que es la esquinita. Pero no siempre se puede. Parece ser. Vale, pues esta sí la puedo colocar aquí. Y me faltaría por quitar a lo mejor estos crates y ponerlo aquí delante. O incluso, 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 si puedo. Es que no me va a dejar, tío. No me deja ponerlo aquí encima. Que sería lo suyo. O sea, esto sería perfecto. Poder ponerlo aquí. Pero no me deja. Y me imagino que será por las piedras. Así que... Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bazofia. Básicamente. Y ahora ya esto, pues lo podemos demoler. Porque no podemos cambiar las cajas de sitio. Ya lo hemos comentado alguna vez. Vale. Y a ver un segundito. Pancracio. No, no te montes. Simplemente guarda las cosas en Pancracio. A ver. Y esto ya está ahí. Vale. A esto no le queda nada dentro, ¿no? Y vamos a demolerlo. Vale. Ya estoy. He hecho un pequeño paroncito. Un segundo. Que tenía que aclarar unas posiciones con mi perra. Vale. Ya está. Pues esto... Lo vamos a poner aquí al lado de la casa. Vale. Por no tenerlo cerca de los pinchos. Porque ya sabéis que hay veces que... Que bueno. Pues que luego he puesto esto, vuela. Así que vamos a intentar ponerlo por aquí, por ejemplo. Y vamos a meter aquí dentro estas cosas. Vamos a dejar, por ejemplo, aquí... Toda esta carne. Que de momento no la necesito. Bueno, todo. Realmente. Vamos a dejar por aquí todo esto. Que no lo necesito ahora mismo encima. Y vamos a terminar de poner la valla. Entonces. Me quedan dos. Vamos a intentar que sea solamente una. He dejado las vallas. No me jodas, tío. ¿En serio? Míralo. Ahí. No es que lo hubiera dejado. Es que se me había desequipado. Por decirlo de alguna forma. Vale. Pues esto dice que está obstruido. Pero aquí delante. Está bien. Y como por aquí hay pinchicos. Y se van a dar exactamente igual. Pues ya estaría. Vale. Entonces. Ahora. Una vez que ya tenemos hecho esto. Y que ya tenemos un buen perímetro. Aparte de que a la larga tendremos que hacer una ballesta o algo. Para poder defender todo esto. Ya sí que le podemos decir a estos seres. Que en un momento dado. Dentro del comportamiento. Podemos. No sé si es el comportamiento. ¿Dónde está? A ver. Un segundo. Comportamiento. Habilitar deambulación. Ya está. Y ahora. A este señor. Le vamos a decir que. Por un lado. Suba un nivel más. Que vamos a subírselo. En daño cuerpo a cuerpo. Vamos a tener un dodo. Que va a ser un señor. Bicho. Y ahora en comportamiento. Vamos a habilitar la deambulación. ¿Dónde está? Habilitar deambulación. Y ahora a este también. Le vamos a subir. Daño cuerpo a cuerpo. Esto tiene que ser un come mierda. Pero bastante gordo. ¿Vale? Pero aún así. Vamos a decirle que. Comportamiento. Habilitar deambulación. ¿Vale? Y así ya pueden estar. Estos pequeños seres por aquí. Pazando vueltecitas. Lo cual está guay. Y podemos intentar hacer un comedero. ¿Vale? Que el comedero no lo teníamos hecho. Así que. Vamos a. Vamos a mirarlo. Porque creo que. No lo tengo. Sí. Sí. Lo tengo aprendido. ¿Vale? Perfecto. Necesito. Ocho de metal. Joder hermano. ¿Cómo empieza esto? 120, 40 y 60. Vale. Pues ya está. Pues ese va a ser nuestro siguiente objetivo. Pero eso va a ser una tarea para el DAE del futuro. De momento. No me. No me place. El hacer eso. Bueno. Todo esto de aquí lo vamos a quitar. ¿Vale? Porque lo vamos a subir. Lo vamos a dejar con los otros materiales. Y aquí. Bueno. Pues podemos dejar las semillas. Estas cosas. Que esto tiene más que ver con. Con lo que es. Lo de aquí abajo. Vale. Incluso. Estas semillas también. ¿Vale? Ya está. Entonces. Continuemos por aquí. Vamos a dejar arriba. Lo que son estos materiales. Que de hecho. Podríamos reparar ya esto. ¿Vale? Para que ya no me salga más ese mensaje. Vamos a mirar si tenemos algo más que reparar. Creo que no. En principio parece que no. Está todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Y es simplemente esto. Que le pegaría un hachazo. O alguna historia de esas típicas mías. Y venga. Vamos a dejar por aquí. Estos materiales. Que de momento no los necesitamos. La piel incluso. La puedo dejar abajo. Pero bueno. La vamos a dejar por aquí. Bueno. De hecho. La piel la vamos a dejar abajo. Sí. Correcto. Por aquí tenemos la cama. Aquí. Vamos a dejar esto por aquí. Y nos vamos a ir. Vale. 200, 200 y 165. Tenemos piel de sobra. O sea. Ahora mismo. Vamos bastante bien. Aparte que creo que la armadura esta. Me imagino que debe de aguantar bastante. Lo cual debe estar guay. Y nos vamos a ir a investigar un poco. Abrimos puerta. Y cerramos puerta. Muy importante. Que no se nos olvide cerrar. Tío. Asusto me ha dado este. Lo he visto así con el cuello recogido. Y pensaba que era un tiranosaurio. Digo. Que hace un bicho de estos aquí. Por favor. Vale. No he salido todavía. Y ya estoy deshidratado. O sea. Esto es un flipe. Con el tema de lo del tienes calor. Venga. Vámonos a investigar un poquito por aquí. Y a ver que es lo que nos encontramos. Me podíamos llevar ya la cama. O un saco o algo. A lo mejor más que la cama. Un saco. Por lo menos para poder revivir cerca. En el caso de que tengamos algún contratiempo. Pero bueno. También lo que podemos hacer es mirar. Que es lo que necesitamos para hacer un saco. Y en cuanto podamos. Pues nos lo hacemos. Fibra y piel. Vale. Pues eso. Esto es easy. Por aquí podemos coger la fibra. Ya está. Con esto ya tengo suficiente. Podríamos llevar un par de sacos. De hecho. O sea que. Vamos a coger un poco más de fibra. Ya está. Con esto creo que tengo para dos. Ahora sí. Y la piel. Pues ahora. Cuando veamos algún animal un poco asequible. ¿Vale? Porque no me apetece. Liarme con un triceratops. Sinceramente. Pues le va matando. Un poco. Venga. Un dilo. ¿Por qué no? ¿Verdad? Así probamos un poco la lanza. A ver qué tal funciona. Y a ver cómo va de durabilidad. Mira. Por aquí. No. Uf. Madre mía. Lo que más falta para que me diera. Y ya está. Oye. Pues era un level 28. Ojito. Estoy deshidratado. Tío. Es que es flipante. El tema de la hidratación. No sé si voy a coger madera. Voy a coger cuerpo. ¿Sabes? Ahí estamos. Vale. Tengo ya para hacerme esto. Sí señor. Solo para uno. Pero bueno. Por lo menos ya tenemos uno. Venga. Vamos a coger un poco de agua o algo. De todas formas con las vallas supuestamente también deberíamos de recuperar un poco de líquido. Pero aún así. Bueno. Pues eso. Vamos a intentar ir un poco por las zonas por las que se vea. ¿Vale? Porque ir por aquí. Está guay. A ver si me entendéis. O sea. Podemos encontrar cosas. Pero prefiero ir por las zonas por las que vea. Porque quiero ir mirando. A ver si encontramos ya. Algún. Algún sujeto volador. Así que vamos a ir mirando por aquí. Descansa un poco y reponte. Voy a meterme aquí un segundito. Está deshidratado. Tío. Es un flipelo. El tema es lo de la hidratación en este juego. Os lo prometo. Come vallas tío. Ahí. 23 vallas. Vas a cagar peonza chaval. No pasa nada. ¿Por qué lado de la isla estamos a todo esto? Vale. Estamos yendo. Por la zona. Por donde está nuestra otra. Nuestra otra base. Nuestra otra base está por aquí. Por este lado. Pero quiero mirar por aquí arriba. Porque esto tiene pinta de ser una zona en la que sí que pudiera haber algún ser volador. Más allá de lo que son los gaviotos esos. Matilofosauros. Que podríamos cargarnos a otro dilo. Y así me puedo hacer el otro saco. Pero bueno. Mi casa. Mirad. ¿Dónde está el diplodocus? O sea que mi casa está por ahí. Un poquito más hacia adelante. Pues vamos a ir. Mirad. Ahí está. ¿La veis? Venga. Pues vamos a ir entonces por este lado de la costa. Y vamos a intentar ir mirando a ver si encontramos algún sitio por el que bajar. Bebo un poquito de agua. Y seguimos por aquí por este costaete. Vamos a ir un poco hacia la zona centro. Por la zona oeste de la isla. Es un flipe tío lo del tema de la hidratación. O sea os lo prometo. Estoy flipando con el tema que además me estoy tomando las Mejo Berries. Que supuestamente son como la leche en ese sentido. Para la recuperación. Pero estoy mirando por el suelo porque he visto ahí de las titanomitas esas o como se llamen. Que son como unas libélulas hormonadas. Y no vaya a ser que aparezcan los hormigones. Hostia puta lo que me va a faltar para pegarme un viaje. Venga vamos a bajar por aquí. Bajamos un poquito a la costa. Y a lo mejor hasta incluso tengo piel aquí guardada. Y me puedo dejar hecho otro saco de dormir. Que también estaría guay. E incluso dejar el saco de dormir aquí. También podría estar guay. Venga ve un poco anda que desde luego te lo prometo que es un flipe. Yo no sé en el de Scorch. Que supuestamente esto como más desierto y más tal. Como tiene que ser de doloroso el jugar. O sea tiene que ser un puto dolor de huevos impresionante. Porque te tienes que estar deshidratando todo el puto rato. Venga. Mientras que vayamos por aquí así un poquito resguardados. En principio no deberíamos de tener tanto problema con el tema de lo del calor. Supongo. Espero y deseo. Tienes calor. Es que me cago en tu puta madre. Y no sé si es por la armadura. Que también puede ser. Coño. Casi me das. Casi me das. Venga. Pues ya tengo para hacerme el otro. Ya está. Ya tengo para hacerme el otro saco. Así que me lo dejo ya hecho. Perfectísimo. Y venga. Vámonos a investigar. Vale. Ya está. Mantenido diálogo con la perra sobre lo del tema de llorar. Mientras que papá está grabando. Se le habrá soplado pero muy fuerte. Y dentro de dos segundos estará otra vez por aquí gimiendo. ¿Vale? Porque es lo que hace habitualmente. En cuanto me ve que estoy grabando. Como me oye. Es una cosa como que necesita atención o algo por el estilo. Me parece que tengo la perra abandonada, macho. Y en realidad la perra está súper bien cuidada. Pero es que no veas la paliza que me está dando últimamente. Ha pillado la costumbre de llorar o gimotear. Por decirlo de alguna forma. Cuando quiere algo. Y si por lo que sea. Pues tiene un poco de hambre o tal. O no sé qué. Lo que sea. Ya te empieza a gimotear. Motear. Aunque haga escasos 20 minutos que acaba de comer. ¿Sabéis? Es un cocker. Y no tiene muy medido lo del tema de cuándo hay que alimentarse. Y cuándo no. Se le ha pelado bastante fuerte de hecho. Vamos a mirar por aquí arriba. Y así pasa. Así pasa. Lo más seguro es que nos encontremos con dientes de sable. Con alguna historia de esas. Que espero que no me den demasiado problema. Soy level 47 ya o algo así. O sea que espero no sufrir. Teniendo en cuenta que llevo ya una lanza. Oh. Oh. Un teranodon. Lo habéis visto ¿verdad? Venga. Vamos a parar un segundito. Que se recupere este señor. Y ya estoy deshidratado tío. Es que. De verdad os lo prometo. Que es que lo del tema. Es la hidratación. Me parece. Que es demasiado. O sea es demasiado. Tengo que hacerme con. Que ya tengo lo del tarro. Pero no tengo cristal. Tengo el plano. Únicamente. Y me tengo que hacer un tarro o algo. Para poder llevar cristal. De otra manera. Otro de estos. A ver. Nota del explorador. Solo si tú quieres eh. Si te apetece. Si no no. Vale. Pues esto es un murciélago. Puta madre ¿no? Parece ser. Porque no lo tengo ya traducido. Esto antes estaba traducido ¿no? Evitan a las titanoboas. Siempre que sea posible. O sea que. Las serpientes son. Son un. Un depredador natural. De este bicho. Vale. Vale. Dice que. No son lo suficientemente grandes. Para ser usados como monturas. Y no son lo demasiado fuertes. Para llevar. Demasiada. O sea. Demasiada carga ¿no? Pero funcionan bien. Como un animal de. De guarda. Pues no sé. A mí me parece un poco useless. En líneas generales. No sé. Lo. Si conseguimos algún día uno. Pues lo tendremos ahí en la casa. Como gárgola ¿sabes? Y cogemos y ponemos la sintonía de gargoyles. Cuando vayamos a jugar. Y ya está. Eh. Bueno. ¿Dónde está el teranodon? Vamos a subir aquí. Que miremos. Porque. Ah. Míralo. Ahí está. Y aquello de allí. ¿Qué coño es? Que caminan cuatro patas. No había visto nunca uno de esos. Vale. Vamos a hacer una cosita. Que va a ser. Lo del tema de la hidratación. Vamos a subirnosla ya un poquito. ¿Vale? A ver si conseguimos. Paliar un poquito. El tema este. De estar muriéndome de sed. Cada dos putos segundos. A ver si lo conseguimos. Y el teranodon este. Pues vamos a meterle fuerte y flojo. A ver. Aliméntate. A lo mejor con la ballesta de estos te incluso funcionara mejor. ¿Sabéis? Pero bueno. Vamos a probar con esto. A ver. Un segundito. Porque tiemblo ya demasiado. No, no te vayas, hombre. Not yet. Venga. Vamos a seguirlo. A ver si cae. Y si no, pues donde se... Joder. Vamos a seguirlo. Pues sí. Pues no corre el hijo de puta. Bueno, que no corre. Vuela. Evidentemente. Vale. Por ahí hay un bicho de esos. De los que no me apetece encontrarme. Estoy to warm. Ahora mismo. Vale. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. No sé si le da. Me imagino que no. Porque la puntería que suelo tener yo no le habré da. Tiene que estar por aquí arriba, ¿no? ¿O qué? O ha bajado. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estás? Dios. No veo un pijo. No sé dónde está. Me imagino que la armadura no ayudará para nada a lo del tema de... Creo que hay uno por ahí. A lo del tema de la hidratación. Hay sapos. Este es un buen sitio para encontrar titanoboas. Como comprenderéis. Y sobre todo para que me encuentren a mí. Y cocodrilos y cosas esas. Lo cual implica que yo creo que voy a poner por aquí el saco. Y voy a continuar por aquí investigando. ¿Vale? Venga, pues... Voy a dejar por aquí el capítulo de hoy. Hemos dado una vueltecita. Y estamos en plena caza, ¿vale? O sea que... Con calma. Ya está. Sin problema. Nos vemos. Chao, chao.